Sigo sin escucharme con los auriculares y no es broma, no sé qué pasa que escucho la música, pero yo no me oigo el mundo, así que bueno, quiere mujer. Aquella rosa muerta en la calle espera, mensaje tras mensaje preparándose a volar. Porque habías sido tú mi compañero, porque ya no eres nada y ahora todo está de mal. Si no te supe amar, no fue por ti, no creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí, cada día que me das de hacer sufrir. Lulú Dejé el orgullo atrás por un instante. Me preparé hasta solo una vez más. No te supe amar, no fue por ti, no creo en el amor y no es por mí. Si no alcanzé a entender y te perdí, si cada día que me das de hacer sufrir. No, no. Volver a verte otra vez, con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, Con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez, con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, Con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos.